¿Cómo acabará el emocionante encuentro entre la iguana y los depredadores rastreros? ¿De qué son capaces las madres cariñosas en el mundo animal y atacar una anaconda a un caimán? Lo descubrirás en este episodio. Esto es Pizza Inteligente, y hoy verás momentos insólitos en los que las serpientes se metieron con el rival equivocado. ¡Adelante! Gran Jefe Las cobras son criaturas increíblemente peligrosas. Son las serpientes con las que desearías encontrarte en tu peor enemigo, ya que una sola mordedura puede ser mortal. Los animales también son, por regla general, muy conscientes de ello, pero algunos de ellos siguen sin preocuparse por estas serpientes y no se inquietan por ellas, como este dragón de Komodo, por ejemplo. Paseaba por su bosque natal y vio una cobra al acecho. Se colocó en su posición habitual, esperó a que el objetivo lo viera y empezó a huir. Pero entonces ocurrió lo siguiente. El dragón de Komodo ¿No se movió? El gran lagarto estaba fresco como una lechuga y siguió a lo suyo, ignorando a la serpiente. En algún momento la cobra empezó a pensar que el lagarto intentaba atacarla y se apartó, decidida a no establecer contacto visual. Y creo que lo hizo correcto. Después de todo, los lagartos monitor son depredadores resistentes con un menú muy variado. Se alimentan de diversos invertebrados y animales vertebrados. Insectos, moluscos, crustáceos, peces, anfibios, lagartos, serpientes e incluso pájaros o huevos de alguien. Por cierto, aquí un dato interesante. En la mandíbula inferior de estos animales hay dos glándulas venenosas. Pero en lugar de luchar por la presa, el veneno no desempeña un papel clave. Y si alguien decide atacar al dragón de Komodo, estará listo para vaciar completamente su estómago y empezar a correr para ser un poco más rápido. Y si de repente alguien decide esconderse de un dragón de Komodo en algún árbol, dile que la idea es un fracaso. Los dragones de Komodo escalan fácilmente cualquier obstáculo y los árboles no son una excepción. Iguanas vs. Serpientes Huir de las serpientes parece fácil. Pero, de hecho, en la naturaleza, cuando no ves toda la situación desde fuera, esconderse de una docena de criaturas escurridizas es casi irreal si eres una iguana en una miniatura normal y corriente. Una a una, las iguanas intentaron pasar corriendo a este punto de no retorno. Algunas incluso llegaron al final del camino, pero no sobrevivieron. En el último momento, las serpientes interceptaron a las iguanas y se las comieron tranquilamente. Y aún así, no hay otro camino, no hay otro lugar a donde ir. Otra iguana cae justo delante de sus congéneres, y el miedo en su interior es cada vez mayor. Sin embargo, el héroe de nuestro video está seguro de que no hay momento más adecuado para emprender la huida. La iguana sale de su excelente madriguera, desde la que no podía ser vista, y piensa cómo escapar correctamente. Pero entonces, su paz se ve perturbada por una serpiente que aparece inesperadamente. Esta se arrastra, pero gracias al asombroso camuflaje de nuestro héroe, no se percata de su presencia. Eso es lo que yo llamo el poder de la inmovilidad. Sin embargo, después de la primera serpiente apareció una segunda, que se arrastró mucho más cerca. Sí, probablemente tampoco había notado la presencia de la iguana, pero no tenía sentido arriesgarse aún más. El héroe de nuestro video empezó a correr. Es increíble cuántas serpientes salieron a la vez para seguirlo. Da la sensación de que las serpientes tienen más inteligencia de la que creemos, porque se mueven de forma tan sincronizada y precisa. En realidad, son recompensadas por esto. La iguana está atrapada y no tiene salida. Pero un momento, ¿se salvó? Milagrosamente pudo escapar de las garras. Ahora, la iguana corrió hacia las rocas. Saltó sobre una, luego sobre otra y, en un salto final, como en alguna película de acción, llegó al punto justo, donde está perfectamente a salvo y no hay criaturas escurridizas. Bueno, estas iguanas eligieron el camino loco. Sin habilidades demenciales o una suerte asombrosa, es como si no pudieras arreglártelas aquí. Pollo valiente Es comprensible que a veces las serpientes se encuentren con alguien más grande y fuerte, como un lagarto monitor. O pueden encontrarse con una iguana fácil que las engañe y las deje insignada. Pero que una serpiente tenga problemas con una gallina, eso es algo nuevo. En este video, la serpiente se coló en el gallinero, donde no solo estaba la propia gallina, sino también un montón de pollitos. Por supuesto, a la gallina no le gustó e inmediatamente ahuyentó a la serpiente. Pero rendirse no tiene nada que ver con la serpiente. Volvió. Esta vez cambiando de táctica. Se arrastró cierta distancia a lo largo de la pared y ya pensaba atacar. Pero entonces el pollo activó un increíble modo Dios. Los pollitos empezó a esquivar cada ataque, cada embestida de la serpiente. El pollo la ponía en una posición incómoda y obligaba a la serpiente a gastar energía. En cuanto la serpiente se calmó, el pollo escoltó con cuidado los polluelos lejos de la serpiente, de vuelta a la entrada, y luego volvió a cambiar toda su atención y energía a la lucha por el intruso. Al final, la valiente gallina consiguió salvar a todos los pollitos sin excepción y al mismo tiempo salió ilesa. Dale al botón de me gusta si tú tampoco creías que las gallinas fueran capaces de algo así. Y este no fue el caso aislado. He aquí otro ejemplo. Una valiente gallina protegió a su familia de una serpiente muy peligrosa. Además, en este video, el adversario no era una simple criatura rastrera, sino una cobra de verdad. Estas serpientes tienen un olfato muy desarrollado. Sus fosas nasales están situadas a los lados de la parte frontal del cráneo. No tienen oído extremo y en el sentido al que estamos acostumbrados, las cobras son sordas, ya que no perciben las vibraciones del aire. Pero debido al desarrollo del oído interno, sienten incluso las más leves vibraciones del suelo. Las serpientes no reaccionan a los gritos humanos, pero perciben perfectamente sus pisotones. Esto también les ayuda a luchar contra sus adversarios, porque nada ni nadie puede interferir con ellos. La cobra se centra únicamente en el enemigo. En condiciones tan desiguales frente a una cobra venenosa, una valiente gallina madre aún consiguió defender el honor de su familia y protegió a sus polluelos. Durante mucho tiempo, la cobra se preguntó cómo podría llegar hasta ellos, pero nunca encontró la solución. Una madre de verdad En general, el instinto maternal es algo serio. En este cuento, una valiente gata defendió de forma similar a sus gatitos de una peligrosa y gran serpiente. Gracias a su superior reacción innata, la gata asestó un sólido golpe a la serpiente del primer tirón y la puso inmediatamente en su sitio. Sin embargo, la lucha no terminó. Al contrario, se hizo más intensa. Pero el gato seguía siendo el vencedor. Me pregunto si esta es una habilidad exclusiva de los gatos salvajes, o nuestros gatos domésticos también son capaces de ello en teoría. ¿Qué opinas tú? Pero lo principal ahora es no pensar que las serpientes son intrépidas por naturaleza y pueden atacar a cualquiera, incluso a los más desesperados. Tienen una comprensión del peligro, aunque no sea perfecta. La anaconda de este video vio a alguien muy interesante en el agua. He aquí una presa potencial, pensó la serpiente. Tengo que acercarme a ella, pero solo en silencio y despacio, para no ahuyentarla accidentalmente. ¿Qué presa más estúpida? No se da cuenta de mi presencia. Ahora me la comeré. Creo que la serpiente tuvo estos pensamientos en ese momento, pero cuando ella y el caimán estuvieron separados por centímetros, la anaconda se dio cuenta rápidamente de su terror y escapó. Afortunadamente para ella, el caimán no tuvo tiempo de reaccionar y alcanzó a la serpiente con un ágil y rápido tirón. Me pregunto por qué la serpiente no se dio cuenta del peligro de antemano. Después de todo, las serpientes tienen una gran vista. ¿Intentaban saludarlo o cazar al caimán? Comparte tus opiniones debajo del video. Cerval Cerval es el nombre del protagonista de nuestro siguiente video. Estas criaturas africanas son muy simpáticas. Viven hasta 20 años y se caracterizan por su agilidad. Exactamente igual que sus saltos, los cervales pueden saltar hasta 3 metros de altura. El carácter de estas bellezas se parece sobre todo al de los perros, gracias a su lealtad. En el fondo, son criaturas muy tranquilas, bonachonas y divertidas que tratan igual de bien a quienes también les responden con amabilidad. Pero si alguien si sea maliciosamente a un cerval, o peor aún, lo ataca, el animal parece transformarse y convertirse en un cazador despiadado, diestro y enloquecidamente inteligente. Por sus largas extremidades, por cierto, el cerval recibió el apodo de Gato Jirafa. Así que ese fue Gato Jirafa el que se defendió de la serpiente. Al principio, la serpiente atacó al gato pensando que era una presa fácil. Sin embargo, el gato tuvo tiempo de aprender el estilo de su comportamiento y tras unas cuantas embestidas, se anticipó inequívocamente a cada movimiento de la serpiente. La criatura rastrera estaba indefensa. Además, se encontró en una posición muy poco envidiable cuando fue atacada por un depredador más fuerte. Gracias a sus sorprendentes saltos, sus largas orejas con las que el cerval lo oye todo y su perfecta reacción, en un capo despejado la serpiente nunca vencerá a este felino. Ninja Rodent Las siguientes imágenes nos han llegado gracias a algo tan asombroso como una cámara oculta. Con su ayuda, los científicos han podido ver cómo se comportan las ratas canguro cuando se encuentran con serpientes de cascabel. Estas criaturas aparentemente inofensivas y pequeñas consiguen enfrentarse a un enemigo tan peligroso gracias a su asombrosa rapidez de reacción y a sus rapidísimos saltos. Resulta que, a la vista de las serpientes, depredadores extremadamente peligrosos no se esconden, sino que por el contrario, se comportan de forma bastante agresiva, se acercan a la serpiente y levantan arena en el aire. Así hacen saber a la serpiente que la ven y las serpientes, a su vez, muy raramente atacan a los animales que son conscientes de su presencia. Las ratas canguros salen tan a menudo indemnes de los encuentros con los depredadores rastreros que los científicos incluso les hicieron pruebas de resistencia al veneno de serpiente de cascabel, por si acaso. Porque en el rodaje habitual parecía que la serpiente se mordía al animal. Pero no, resulta que no hay resistencia en estos animales. Simplemente son locamente confiados e increíblemente esquivos. Eso es todo, chicos. ¿Qué encuentros con serpientes te ha parecido más tenso? Házmelo saber en los comentarios. Gracias por ver y hasta la próxima.